Cuando tú no estés, yo no puedo vivir, es tu amor el que me hace feliz Y la vida si yo no la quiero, pues mi amor me desespero y sin ti no sé vivir No puedo estar muy lejos de ti, y si tú te vas voy a sufrir, si me faltas tú, no seré feliz Y si estoy viviendo es por ti Cuando tú no estés, yo no puedo vivir, es tu amor el que me hace feliz Y la vida si yo no la quiero, pues mi amor me desespero y sin ti no sé vivir Yo no puedo estar muy lejos de ti, y si tú te vas voy a sufrir, si me faltas tú, no seré feliz Y si estoy viviendo es por ti Pero cuando veo que te está faltando mal, te siento ganas de llorar y es por tu amor Y me he cansado tan enorme que no sé, y a veces pienso que la vida se me va Yo no sé qué hacer cuando pienso que el amar así no debe ser Y si eso es así, que me importa ya La vida o la muerte me da igual La vida o la muerte me da igual Oye mi amor, sin ti la vida no vale nada Pero cuando veo que te está faltando mal, te siento ganas de llorar y es por tu amor Y me he cansado tan enorme que no sé, y a veces pienso que la vida se me va Yo no sé qué hacer cuando pienso que el amar así no debe ser Y si eso es así, que me importa ya La vida o la muerte me da igual 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 El mismo sentimiento La vida o la muerte me da igual Oíste mi amor La vida o la muerte me da igual Cuanto te extraño La vida o la muerte me da igual Cuanto sufro La vida o la muerte me da igual La vida o la muerte me da igual La vida o la muerte me da igual Oye Con papito Dios nadie puede Oye Con papito Dios nadie puede Oye La vida o la muerte me da igual Oye